Música Contraseña Ciencia, Tecnología, Sociedad Se habla de que ya comenzó el post-conflicto Música Pensar el post-conflicto desde la sociedad resulta a veces un poco complicado porque ha habido mucho arremetismo desde La Habana, desde arriba, desde el estado del presidente, desde Juan Manuel Santos no han sido muy claros porque finalmente ellos están conversando algo allá y luego va a venir a ponerse a colación con el resto de la sociedad. El post-conflicto se considera teóricamente aquel proceso donde hay una neutralización total del conflicto y se crean unas nuevas dinámicas sociales y culturales que facilitan no solo el acompañamiento institucional por parte de entidades territoriales sino también un acompañamiento guiado de entidades privadas, organizaciones no gubernamentales y los ciudadanos como tal. En primer lugar pues una precisión sobre la terminología y es que yo creo, yo considero que es mucho mejor hablar de post-acuerdo que de post-conflicto, mucho más preciso y mucho menos conflictivo por varias razones. Primero porque en Colombia no hemos vivido solamente un conflicto, aunque se habla de conflicto armado, los conflictos han sido múltiples, han sido diversos. Hablar de post-conflicto, un gran resumen sería justamente hablar de una nueva época para el país, hablar de una época de paz, pero mucho más concretamente a una época de integración de diferentes partes de la sociedad, de diferentes grupos de ciudadanos que hasta este momento hemos estado separados. La paz nace de la misma sensación interna que tengamos nosotros, desde las mismas casas, desde el mismo entorno y desde la misma profesionalidad. Definitivamente la educación superior juega un papel importantísimo en todo el proceso de post-conflicto dado que las grandes falencias que tiene hoy no solo Colombia sino la humanidad es la falta de educación y sobre todo la formación en valores. Yo creo que el ITM le apostaría a un trabajo muy articulado con nuestra misión, con todo lo que es el sostenimiento, el modelo de calidad, ofertando programas a aquellas personas que de una u otra forma van a reinsertarse a la vida civil. La escuela debe ser ese escenario donde se discutan no solamente los acuerdos y los posacuerdos, sino también ese lugar donde se direcciona el tipo de sociedad que debemos construir. Hay tres parámetros que son muy importantes, que es todo el tema de la justicia transicional, también está el tema de gobernabilidad en zona y el tema de educación. Los tres enlazan de alguna manera, siendo prioritarios todos, en el sentido que la justicia trae gobernanza y gobernanza trae ejercicios que es lo que nos importa en este momento, que es el tema de educación, transformación tecnológica, apropiación social del conocimiento. La educación en este momento juega un papel muy importante y más en entidades como la nuestra, porque la formación tecnológica está basada en los saberes, en el saber hacer. De ahí que las personas que vienen de esta situación de post-conflicto sean personas que lleven mucho tiempo en el campo, personas que la misma disciplina que trae la educación les impide de alguna manera, por la edad en la que se van a incorporar a procesos académicos, incorporarse un modelo adecuado de formación específica. Es decir, el libro, el cuaderno, el lápiz, la clase, la jornada de 45 minutos, los tiempos han sido diferentes para ellos. Entonces, a esas personas que están saliendo de la guerra, lo primero que tenemos que darles o brindarles son oportunidades. Y siempre las oportunidades nacen a partir de la educación, ya sea de educación a nivel de formación para el trabajo y el desarrollo humano o incluso educación superior. Es más, hasta educación básica y secundaria, porque muchas de las personas que en este momento han participado de los grupos armados, muchos de ellos no han tenido la oportunidad ni siquiera de formarse como bachilleres. Y es importante que ellos empiecen a desarrollar esas competencias que los van a habilitar para poder desempeñarse en una empresa, en un trabajo y poder de alguna manera tener una remuneración económica por actividades que estén dentro del marco de actividades que sean completamente lícitas, que sean completamente legales. Es decir, que estén inmersas en una sociedad en las cuales ellos también aportan su trabajo y por ese trabajo que ellos realizan, pues como todos los que vivimos en una sociedad como esta, recibimos una remuneración económica por eso. De la educación depende el conocimiento de los colombianos sobre lo que es la paz, sobre la paz que nosotros vamos a construir. Pero la paz no puede llegar con una paloma, con la firma de un tratado o con el descalamiento del conflicto. Sino que la paz llega con un bloque integral de necesidades a nivel territorial, institucional, político, académico, educativo. Entonces digamos que en este ámbito para Colombia la educación va a jugar un papel muy importante en el posacuerdo porque básicamente va a permitir crear unas sociedades donde se respete la diferencia, donde seamos capaces de perdonar y de estar con el otro y también de trazar una sociedad en el posacuerdo donde Colombia pueda reconciliarse y vivir mucho mejor. El colombiano tiene que entender que el proceso de paz era una necesidad no solo de Estado, sino una necesidad institucional para el desarrollo e incremento progresivo del país y que el modelo económico, de planeación y de crecimiento político cada vez se incremente. Papel importante en cada ciudadano, en cada colombiano. Creo que lo primero es el ser conscientes del país que merecemos, el país que debemos tener, el país en paz que anhelamos tener. No creo que deba haber colombiano que no piense en ese sentido y en ese mismo orden de ideas creo que le corresponde a cada uno aportar desde su comportamiento personal, desde su comportamiento individual como ciudadano, desde la manera como ve a los demás, desde la manera como se ve a cada sector de la sociedad diferente a aquel sector particular en el que nosotros estemos. Se trata justamente de reconocer las diferencias, se trata justamente de aceptarlas y considerar que todas nuestras acciones deben propender justamente por un país en paz. La educación superior en Colombia tiene un reto descomunal, que es no solo formar ciudadanos que entiendan que el posconflicto y el posacuerdo no es algo diferente, a tener un pleno goce efectivo de derechos. Y entender que hoy tenemos una gran población que fue combatiente de algún conflicto, que también fue vulnerada en sus derechos y que queramos o no tenemos que pasar de un punto A, que son personas vulneradas en sus derechos y que han vulnerado derechos, a un punto B, que son ciudadanos en pleno ejercicio de sus derechos y goce efectivo. Yo creo que socialmente el primer ejercicio es permitir esos espacios de paz que vienen. Es decir, no entender las nuevas personas que bajan con unas condiciones diferentes a las que tenemos nosotros y un proceso histórico de cada uno muy diferente. Entenderlo en el sentido social como personas que no van a tener un proceso de rehabilitación porque no es eso, sino que es un proceso de habilitarlos justamente a que estén aptos a la sociedad, abrir los espacios. Es una necesidad grande que dentro de nuestra cotidianidad entendamos que los tiempos de ellos han sido tiempos diferentes a los nuestros y que los procesos van a ser más lentos en otros casos. Ellos vienen de la ruralidad profunda, ellos no vienen de una ruralidad como se entiende donde hay un pueblo, donde hay un parque, sino que ellos vienen de lo que conocemos nosotros como selva interna, donde todo es más rudimentario, los procesos de aprendizaje han sido más lentos y los modelos de aprendizaje de ellos han sido basados en la fuerza. Lo que tenemos que hacer ahora es entenderles el lenguaje a ellos, entender las necesidades que vienen y entender la situación a la que se acomoda. Yo creo que el papel más importante que debe vivir, no solamente los líderes, los políticos, los empresarios y los líderes de opinión, es las personas de a pie, los que viven en los barrios. Yo creo que para ellos es el llamado básicamente a que entiendan que esto es un proceso que todos debemos tratar de perdonar, porque de alguna manera en Colombia casi que no hay ningún ciudadano que no haya sido afectado por la violencia y que tengan la posibilidad no solo de perdonar, sino también de ser reconocidos, si son víctimas, como unas víctimas visibles y que tengan la posibilidad de encontrarse con el otro, que tengan la posibilidad de entender que estamos en otro contexto, que no va a ser precisamente el de la guerra, el de la confrontación, sino una posibilidad de encuentro, de respeto, de tolerancia y algo muy importante, y es que todos los colombianos tenemos que aprender que las controversias y los problemas no se resuelven por vía de las armas, de los fusiles, sino que va a ser el discurso, el argumento, la manera de resolver nuestros problemas y nuestras diferencias. Y las responsabilidades en la construcción de la paz nos competen a todos porque nosotros vamos a tener que aprender en un escenario de posacuerdos, a solucionar de manera pacífica nuestros conflictos, a reconciliarnos porque nosotros, pues los colombianos, finalmente por haber convivido tanto tiempo en un ámbito de conflicto armado, pues hemos también adquirido subjetividades guerreras y se nos ha olvidado cómo se solucionan pacíficamente los conflictos. Que sí les puedo decir a los colombianos que es un gran paso en la dirección correcta. Para ser más claro, el posconflicto termina siendo un proceso muy consolidado de un posacuerdo, que ya vendría siendo el posacuerdo. Es ese momento inicial después de la desescalamiento del conflicto, hablándolo en términos políticos o protocolarios, cuando se firma un grupo armado su sumisión y cuando empieza una renovación institucional, social, política y cultural en un país que nos lleva a abonar un terreno con horizonte de reconciliación, con horizonte de memoria histórica y con un principio fundamental que es muy importante en el posconflicto y que tiene que ser previo a inclusive la consolidación del posacuerdo y son las garantías de no repetición, que son fundamentales dentro del proceso del posconflicto y del posacuerdo. Pues actualmente todavía hay mucho desconocimiento y yo creo que hay algo particular en todo este proceso que se viene adelantando de los diálogos en La Habana y de todo el tema de posacuerdo y es que ha sido más, ha sido muchísimo más la desinformación que se ha generado en la ciudadanía que la información pues que ha llegado directamente porque por ejemplo si tú hablas con un ciudadano de Medellín te vas a dar cuenta que no conocen exactamente lo que se está negociando en La Habana sino que empiezan a decir frases que son muy comunes como es que Santos le va a entregar el país a las park o muchísimas de estas cosas pero realmente si uno entra por ejemplo a la página del alto comisionado para la paz puede encontrar el paso a paso de lo que se ha acordado y yo creo que eso es un papel que nos compete a todos no sólo a nosotros pues como museo casa de la memoria ni a la administración municipal sino a todos los ciudadanos que se enteren de lo que está sucediendo en La Habana y que empecemos a hacer pedagogía, pedagogía con el vecino, pedagogía con los amigos, con la familia, etcétera, de contarles qué es lo que se está haciendo en La Habana que efectivamente se está registrando en la página del alto comisionado y en diferentes medios se está registrando el paso a paso de lo que está sucediendo allí y que es una responsabilidad de todos conocerlo porque la paz nos compete a todos y finalmente vamos a ser todos los que vamos a tener que construir la paz entre nosotros y materializar esos acuerdos. Todos esos espacios son muy importantes porque hay algo que no se puede perder en estos procesos de construcción y es la memoria. Es decir, tenemos que saber hasta dónde llegamos, darnos cuenta del alcance del conflicto y de la guerra para poder hacer un alto y poder trazar unos nuevos caminos y unos nuevos caminos que no simplemente sean caminados por las personas del presente sino que esos puntos como los museos, esos puntos como las casas de la memoria lo que hacen es perpetuar en la memoria de los que vienen también que se cometieron errores y que no podemos volver a caer en ellos. Y es justamente uno de los proyectos y de las visiones del museo y es abrir el museo como una casa del encuentro en que todos cabemos, en que todos podemos venir a dialogar, en que todos podemos venir a aportar nuestras opiniones, nuestras percepciones sobre la manera en que se ha de construir la paz en Medellín y en Colombia. Entonces es una gran invitación. Este es un espacio que sí que está abierto a toda la ciudadanía y que pretende construir ciudadanos activos para el post-conflicto, ciudadanos que no solamente comprendan qué es lo que se va a firmar en La Habana sino que puedan tomar decisiones, que puedan, que estén empoderados para dialogar, para discutir sobre el futuro que nos compete a todos, sobre un futuro diferente a la guerra. Hoy la institución tiene involucrado dentro de su proceso formativo en cualquier programa académico de pregrado estos temas. Estamos actualmente trabajando en la reformulación, en el rediseño de ese proceso formativo. Contraseña Ciencia, Tecnología, Sociedad. ¿Qué son las expectativas que hay de una posible etapa del post-conflicto en la educación? Específicamente, como las expectativas que hay de una posible etapa del post-conflicto en la educación, creo que hay tres impactos fuertes. El primero tiene que ver con un aumento de la oferta de programas de educación pertinentes y acordes al desarrollo del sector productivo de las zonas en post-conflicto. Esto requiere una gran inversión y son programas que tienen el reto integral a las víctimas y a los victimarios. En segundo lugar, creo que hay una gran expectativa de un aumento de la inversión en educación en general. Esto afectaría la inversión en investigación. Se espera que aumenten los niveles de inversión en investigación acordes a los niveles internacionales. Y se espera que se desarrollen proyectos de investigación multidisciplinarios que analicen el tema del post-conflicto y sus impactos desde diferentes perspectivas. Ahora, frente a lo que se avecina, la institución viene diseñando una estrategia que pueda ser presentada al nuevo ministerio que se está creando para el tema del post-conflicto, a la Agencia Colombiana de Reintegración, la ASR, con el propósito de que nosotros les podamos mostrar un modelo de formación académica donde en esas líneas que te comentaba anteriormente, la posibilidad de que los reinsertados tengan procesos educativos y los apoyemos en la generación de ingresos para que ellos mismos puedan crear sus propias unidades productivas. Estamos trabajando en eso, estamos pensando en presentar algunos proyectos que contribuirían enormemente en todo este tema de país, que todos confiamos en que veamos un país libre de guerra. La ciudad en este momento está reclamando dos cosas. Uno, que la migración del campo hacia la ciudad de estas personas que vienen del post-conflicto no sea un inconveniente en cuanto a las empresas no tengan posibilidad de acogerlas porque no van a tener una formación específica en áreas técnicas. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Buscando nichos específicos dentro de las empresas y dentro de las mismas empresas, buscando en el core del negocio de cada una de ellas, buscar dentro de su operación unitaria dónde pueden intervenir este tipo de personas y ese tipo de conocimiento que van a adquirir. Con esto te quiero hablar de empresas de base tecnológica o empresas básicas, empresas como empresas de transporte, empresas de producción de servicios, empresas de manufactura. ¿Qué es lo que se busca? No directamente alguien que maneje la dirección, sino una persona que sepa manejar un oficio específico dentro de la cadena y la misma operación. La formación integral por la cual propende la institución involucra justamente abordar temáticas de ciudadanía, de formación política, de formación para la paz. Hoy la institución tiene involucrado dentro de su proceso formativo, en cualquier programa académico de pregrado, estos temas. Estamos actualmente trabajando en la reformulación, en el rediseño de ese proceso formativo. Y lo que queremos hacer justamente es generar una serie de cátedras que busquen conglomerar a los estudiantes alrededor de estos temas, facilitar información, permitir que los estudiantes se apropien de dicha información con un sentido crítico, con un sentido constructivo dirigido hacia la sociedad. Eso se está haciendo desde la cátedra, desde los mismos ejercicios de investigación, aterrizando un poco las necesidades que hay en este momento en el medio y las capacidades que tenemos instaladas para poderles ofrecer a ellos cosas de primera mano, no cosas de amplia gama o de ciencia bastante básica o profunda, como las ciencias naturales, sino cosas que sean muy aplicables al medio. Fundamento Social del Derecho Fundamento Social del Derecho es una materia que finalmente surge del artículo 41 de la Constitución Política, en la cual se le obliga a todas las instituciones públicas y privadas a formar a los estudiantes en competencias ciudadanas. Es decir, en toda la parte cívica, en derechos, deberes, y todo sale de la Constitución. Bueno, entonces partimos del estudio de los derechos fundamentales, de la estructura del Estado y de cuáles son los recursos que tienen los ciudadanos tanto para participar como las acciones que tienen. Esa es una primera parte, esa es una parte preparativa que estamos haciendo hoy, con el estudiantado hoy, pero sin duda alguna es importante también tener en cuenta que en una futura situación de post-conflicto tendremos que tener una cobertura mucho mayor en cuanto a los temas que abordamos. Tenemos que tener una cobertura en temas de inclusión, de participación efectiva en la sociedad, en la vida política, en el país, de respeto a la otra persona, de aceptación total de las diferencias. Todo ese tipo de asuntos se vuelve supremamente importante para ser cubiertos, para ser abordados desde el proceso de educación o de formación integral en esta, por supuesto, y en mi concepto en cualquier otra institución de educación superior en este país. Yo creo que la tarea finalmente de nosotros es empezar a informarnos desde donde sea posible y generar los espacios de discusión desde la academia, ¿por qué no? Lograr generar esos espacios donde nosotros podamos entender a cabalidad qué es lo que se está haciendo y qué es lo que viene. Porque finalmente, pensándolo como a grandes rasgos, la gente no logra interesarse mucho a veces por el tema y siempre está como muy sesgada desde no, esto no funciona o esto sí funciona. Eso hay que replantearlo, eso hay que volverlo a pensar, hay que volverle a explicar a la gente. Es fundamental el papel de la educación superior, no solo en el aspecto formativo, lo que conocemos como educación o formación o conocimiento racional, sino con lo sensorial. Y es el gran reto hoy yo creo que tenemos como ciudadanos. Miren, es algo muy característico. Las personas que han vivido de verdad la frialdad y en persona el conflicto en el campo, hace muchos años ya vienen haciendo conflicto internamente, porque muchas de sus comunidades hoy cohabitan entre excombatientes de la guerrilla y excombatientes de los exparamilitares o de las AUC. Y ellos ya han aceptado o han vuelto a retomar un estatus cubo social de la aceptación o la reconciliación, de ese concepto que tanto se habla. ¿Por qué es mejor hablar de reconciliación que de paz? Porque la paz genera expectativas. La paz es un concepto que nosotros lo hemos hablado como colombianos desde la guerra y no la paz desde la paz, que es diferente. Entonces por eso si nosotros no entendemos la paz como un estado de autoaceptación del ser humano y el individuo con el territorio, va a ser muy complejo que hasta la educación superior tenga efecto en no solo los que vienen formándose como ciudadanos en pleno goce de derechos, sino también con aquellos excombatientes que hay que entender algo. No todos, por así decirlo, son malos de verdad. Hay muchos de esos excombatientes que fueron reclutados a los 14 años, cierto, y hoy ya son jóvenes o adultos de 25 y 28 años que han estado 10 años por fuera de entender qué es la iglesia, qué es la familia, qué es la educación. Alcaldía de Medellín, cuenta con vos.